MÚSICA Bueno, nos hemos reunido aquí en una conferencia para manifestar inquietudes y estar del lado del pueblo con todo lo que está pasando con la energía eléctrica en nuestra sociedad. Hemos enviado desde el Ejecutivo un proyecto de resolución que se lo vamos a enviar al Consejo Deliberante para que ellos le anuncien a la cooperativa y dar unos referéndums con qué podemos hacer para proteger a nuestros vecinos. Proyecto de resolución, solicitar a la cooperativa de servicios públicos, tránsito limitada, acciones concretas para resolver la problemática planteada por sus asociados. Lo fundamento, visto que los reclamos constantes de los vecinos de la localidad de tránsito en relación al elevado costo de las facturas de energía eléctrica y considerando que la energía eléctrica es un servicio esencial para el desarrollo de la vida diaria, la actividad comercial e industrial de nuestra localidad, que si bien los servicios que presta la cooperativa en su totalidad es obligación del municipio proteger los derechos de los consumidores de bienes y servicios públicos, promoviendo una información adecuada y veraz en relación a los mismos, asegurando a sí mismos condiciones de trato equitativo y digno. Por ello, la Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones, y el Bloque de Concejales de Unión por Córdoba, elevan a este cuerpo el presente. Proyecto de resolución, separado o troquelada, como se le llama, para que el vecino, en el momento que lo pueda pagar, lo pague al impuesto municipal, pero que no se le corte ni se le deje de vender luz por no pagar un impuesto. ¿Existe así algún ítem que esté destinado, esos fondos estén destinados a este municipio? No, porque nosotros, ahí lo va a explicar el ingeniero, te lo va a explicar porque tiene un convenio con la cooperativa. Bien, hablando entonces de esta resolución, ¿cuándo estarían llegando, han sido notificados los consejales, y cuándo estarían llegando sus manos? Vamos, el martes próximo, ellos tienen reunión del Consejo Deliberante, por eso nos anticipamos de publicarlo esto, desde el Ejecutivo del Bloque, para que se entere la población de que el martes va a haber una reunión de concejales en este municipio. Bien, y finalmente, ante la solicitud de esta resolución de su parte, por parte del Ejecutivo Municipal, ¿no existe ninguna ordenanza vigente que hablara de la regulación de las tarifas eléctricas? Sí, existe una ordenanza tarifaria. No existe. Bien. Bueno, entonces, ingeniero, si usted me puede explicar, como bien ha sido resultado, respecto de este ítem que actualmente figura en factura impresa, ¿de qué manera esos fondos son destinados en municipios? ¿Es que existen? Bueno, son varios temas que hay que atacar, respecto de este problema, te olvidaremos que estamos pagando cara la energía eléctrica a todos los argentinos. Es una problemática que el costo de la energía eléctrica no sale caro todo. Yo decimos que es un tema de producción a nivel nacional, que no se produce energía y somos tres veces más que hace 50 años, ¿no? Hay que invadir y generar energía eléctrica. Si tenemos mucha o baja, si tenemos poca o baja. Eso como concepto de la obra. Voy a explicar lo que voy a decir de la retención, porque la cooperativa es un agente de retención de un impuesto municipal al consumo de energía eléctrica, que para la gente urbana es eléctrica municipal del 20% y para el futuro mundial. Y esto viene con la acción de esta explicación que voy a dar a un informe mal intencionado que ha hecho la oposición de este pueblo. Porque cuando uno explica algo a la gente, hay que explicarle todo el cuantito, no una parte así. Y contarle toda la historia. Porque si no sucede, que la gente viene muy preocupada del municipio, viene preguntando por qué, si cobramos un 20% sobre la energía eléctrica, ¿por qué no lo dejamos de percibir, por favor? ¿Por qué no están apretados? Porque la luz es cara. Sabemos que la luz es cara, pero es aquí la otra parte del cuantito que la oposición no cuenta. Acá el municipio no recibe un solo peso de la planta. ¿Por qué no recibe un solo peso? Porque esa plata que retiene la cooperativa, que no viene del municipio, con eso todos los cancillenses están pagando. Muchos servicios, que dice el secundario, e incluso la oposición firmó y aprobó. Entonces, da un poco de bronca cuando las explicaciones son a medias y malintencionadas. En ese convenio, con la cooperativa, tenemos, por ejemplo, el pago de la librería público del pueblo, el mantenimiento de las farolas, columnas, tableados, tableros, servicios sociales para la gente indigente, que no puede pagar un cajón, un servicio de CPL, un traslado, colocación de luminaria LED, reemplazo de luminaria LED en todo el pueblo de manera gratuita, por parte de la cooperativa, a medida que nosotros vamos consiguiendo productos. Nos vamos a dar una ambulancia para el empresario municipal. Cada persona de este pueblo que necesita el alumbrado público viene aquí por mesa de entrada, presenta una nota, y si nosotros chequeamos que le falta el alumbrado público en este pueblo, el vecino no paga el alumbrado público. La obra del alumbrado público, en toda la localidad, el vecino alfandista la paga porque es una contribución con mejora. Acá no, porque como la cooperativa se queda con ese 20%, hemos tratado en ese convenio que venía vencido hace años de otras gestiones de optimizar los beneficios para el vecino. Por eso es que el vecino que le falta una luminaria no le paga nada más, le paga el 50% de la cooperativa, el 50% del municipio. ¿Qué les quiero decir con esto? Que se genera en el vecino un problema más. El vecino paga la luz cara, y se le genera una confusión al vecino diciéndole que sobre que la luz cara el municipio no nos da ayuda. Entonces hay que aclarar ese punto. El municipio tiene que respetar las ordenanzas vigentes, va a respetar la resolución del ERCED. La han ido trabajando muy bien con la cooperativa de servicios públicos. Son dos instituciones fuertes del pueblo que nosotros la han ido trabajando muy bien. Tenemos nuestra antena de radio en el previo de ello. O sea, venimos trabajando en conjunto y cada vez más ellos van dando servicio al pueblo en función de ese concepto que no le dan al municipio. ¿Estos puntos, por ende, están desglosados entonces en esta ordenanza vigente que viene nunca al siguiente? Es un convenio que fue firmado por todos los consejos y aprobado. Está vigente. Con fecha, ¿perdónde? ¿Cuándo da? Ha sido el año pasado. Ya el año pasado. El año pasado. Entonces, ahora, con esta resolución de la ARCEP que hay que hacer el troquelado de cada uno de los servicios, nos sentaremos con la cooperativa, veremos de qué manera se cobra o no ese impuesto. Los concejales de Unión por Corte y la oposición lo debatirán este. Pero es importante decirle la verdad al género. O sea, no hay que mentirle al género. Porque sobre que la luz es cara le genera otra preocupación más. Bien, por mi parte, preguntas son de suerte fecha. Gracias. No sé si quieren agregar algo más. No, yo quería decir que con lo que dice el ingeniero respecto a eso es importante que nosotros estamos acá queriendo darles respuesta a la población que no nos quedamos con los brazos cruzados que consentimos todo eso pero queremos ir tras la legalidad de todo. si largó la resolución hay que cumplirla. Por eso estamos invitando que la cooperativa troquere y que el ciudadano trate de pagar el impuesto porque acá quizás no se trata si el impuesto es muy alto o podríamos bajarlo pero lo interesante de todo esto que como inició la reunión que la luz es cara en todos lados. Acá lo que se aumentó es un gran porcentaje de lo que vale el CUAT. Entonces eso influye mucho del momento que aumenta mucho la factura se triplica en algunos casos por supuesto si es por porcentaje el impuesto municipal queda sobrevaluado también. Pero es interesante por eso el ingeniero explicó el convenio que tenemos quiero dejarnos a la gente de tránsito principalmente tranquilos que nosotros hicimos un convenio con ellos con la cooperativa del cual estamos trabajando muy bien y que ellos asumen otras cosas no nos devuelven ese 20% pero asumen toda la problemática eléctrica del pueblo y muchas cosas más que él ya nos dijo. Digo doctora en distintos lugares se ha observado bueno digo algunos dicen pueblada manifestaciones en este caso en tránsito no las ha habido lo que si hay una rápida respuesta de ustedes para que la gente de la localidad se quede tranquila que se están haciendo todo o sea se aguota en instancia para que realmente se pueda rever el tema sí seguramente estamos del lado de la gente queremos que apoyarnos y tratar porque también yo estamos todos involucrados en esto y nos preocupa pero vamos a seguir el paso a ver qué dice el ARCEP cómo continúa cómo se arregla cómo dice qué es lo que va a pasar con el gobierno pero el impuesto que claramente van a haber en algunos pueblos más o menos pero ese impuesto es necesario que la gente lo pague porque si no no vamos a tener luz pública no vamos a tener binaria en la calle nosotros reclamamos los vecinos reclaman que falta luz de tal lado y quién paga esa luz quién la paga entonces es interesante estar de acuerdo en algunos aspectos y bueno si el ARCEP resolvió que se tiene que troquerar está bien está bien porque también creemos que no se le puede no dar energía a una familia porque el bolsillo no le alcanza por todos los ítems que trae la factura primeramente prioricemos que la luz llegue la energía llegue a los domicilios y los otros ítems bueno si quiero lo pago si no quiero no lo pago de mi parte muchas gracias muchas gracias gracias a usted gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.